Música Nuestros dragonautas parrilleros quedarán fascinados con esta receta Haremos estas costillas de res o short rib ahumado Quédate porque esto es On The Parry Hand Mientras prendemos el carbón revisaremos esta preciosura Que nos mandó Rancho San Mateo Es una buena porción de costillas de res o mejor conocido por su nombre americano short rib Es totalmente apto para carnívoros Al adquirir un corte como estos es importante revisar el marmoleo Que no es más que la grasita intramuscular Que le da un excelente sabor y suavidad Y permitirá que nuestras costillas no se resequen Si supieras algo acerca de la comida Sabrías que las grasas son los vehículos en los que viaja el sabor La grasa hace que las cosas sean ricas Por eso un amoroso Dios creó las grasas en primer lugar Usualmente este corte viene con un exceso de grasa Que retiraremos en su mayoría Ya que este no aporta gran sabor Del otro lado tiene una membrana También hay que retirarla Eso si se puede hacer con las manos Y la ayuda de una servilleta Y aquí lo tienen Hay que sazonar Haremos un rub Pondremos dos partes de sal marina fina Por una parte de pimienta Y lo mezclamos Cubriremos nuestra pieza de carne con el rub que acabamos de hacer Cuidaremos que esté perfectamente cubierto por todas las caras Es así como debe de lucir nuestro carbón Para tener una temperatura controlada Acomodaremos las brasas a un lado del asador Y del otro una charola con agua Que nos ayudará en cocciones largas A evitar que se deshidrate nuestro short rib Para aprovechar el agua Coceremos cinco papas Que usaremos para la guarnición Estas al cocerse junto con la carne Absorberán todo el rico sabor del ahumado Se pone la parrilla para que sostenga nuestras costillas Esta pieza se cocinará con humo Para crear ese humo Pondremos algunas ramas de árbol de manzano Que hemos humedecido con agua durante por lo menos 30 minutos El asador debe tener una temperatura de 300 grados Fahrenheit O 150 grados centígrados Debemos lograr esa temperatura abriendo o cerrando las ventilas del asador Abiertas entra más oxígeno y por ende más calor Y viceversa Debemos de dejar la cocción por lo menos 4 horas Cuidando algunos detalles como la hidratación Para hidratar nuestras costillas usaremos jugo de manzanas Que pusimos en una procesadora de alimentos para extraerles el jugo Si tú deseas usar jugo comercial podrás hacerlo Lo pondremos en un atomizador para rociar Tendremos que también observar la temperatura Si desciende tendremos que agregar más carbón Y si la madera de manzano se consume tendremos que poner más Hidrataremos nuestra pieza cada hora Han pasado 4 horas y revisamos Podemos observar que los huesos sobresalen Y que el corte está húmedo Es tiempo de ver la temperatura interna con este termómetro Cuidaremos que la temperatura interior sea de 90 grados centígrados Cuando esto se haya logrado es un indicativo que ya está listo Retiraremos las costillas del asador Vean todos esos jugos Para preservarlos envolveremos en papel de aluminio Y dejaremos reposar por lo menos una hora Saquemos las papas del asador Las pondremos con una media barra de mantequilla Algo de sal, pimienta y 4 cucharadas de crema Y haremos un puré Ya pasó una hora Abriremos las costillas y las seccionaremos Deléitense con esa jugosidad Acompañaremos con un poco de pan con mantequilla Tostado directamente en la parrilla Al puré de papa le ponemos un toque de albahaca seca Y servimos Tenemos todo un plato con todo el sabor del ahumado La espera de 5 horas valió la pena Y si esta receta te gustó Por favor ayúdanos a compartirla Eso nos ayudará a cocinar Y a conocer la mejor comida primero del Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue On de Parrillar Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.